Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Especiales UCR, acá desde el Canal 15, donde hacemos televisión con sentido. Hoy invitamos al joven productor y comunicador audiovisual José Pablo Bersía Montero, a quien nos da mucho gusto tener acá y esperaría que también a él le dé mucho gusto estar con nosotros porque esta fue su casa durante varios años. José, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, César. Sí, como decís vos, es lindo volver. Por aquí estuve en el canal, involucrado, trabajando en algunos programas y también estudié en Auser, entonces es lindo estar de vuelta, sí. José, nos encantaría poder conversar hoy sobre varios proyectos que has tenido en camino, pero también sobre las nuevas maneras de contar historias en formato audiovisual. Ha sido muy interesante ver con la disrupción que lograste gracias a un proyecto tuyo que se llama Dele Viaje, del que conversaremos ahorita, cómo se reinventó la televisión, porque pasó del formato tradicional como lo hemos conocido durante muchos años la gente de nuestra generación y de generaciones anteriores, hacia un formato hospedado en la web que ha permitido una mayor interacción y tal vez una mayor cercanía de las personas, no sólo con las historias, sino también con los personajes. Entonces me gustaría que nos compartas tu opinión y tu visión al respecto. ¿Qué podemos esperar de la nueva televisión? ¿Qué diferencias tiene el proceso creativo del proceso tradicional que hacían para hacer televisión de 13 o de 26 capítulos ahora en el formato web? Bueno César, yo creo que personalmente la televisión, como un proceso mío personal, yo siempre fui muy fan de la televisión desde chiquitito. Las primeras series de televisión costalvicenses que vi de alguna forma inspiraron lo que finalmente llegó a pasar hace algunos años. Me estaba graduando de la U y tenía que proponer un proyecto de tesis y bueno ese amor por la televisión se vio muy presente en el proyecto, esa televisión más tradicional que yo conocía de los años 90 y con que crecí. Y por otro lado, todo lo que estaba pasando en ese momento en redes sociales y que ha venido sucediendo en los últimos 10 años. Ha habido una explosión, un boom ahí tecnológico que nos ha vuelto un poco locos, pero que al mismo tiempo los que estamos en el mundo de la producción audiovisual hemos intentado aprender de ese proceso y también hemos tratado de entender cómo adaptar nuestras historias y cómo crear personajes que puedan formar parte de la televisión que conocíamos, pero que también se puedan incorporar a las nuevas tecnologías de una forma creativa y mucho más empática. Entonces sí, Dele Viaje hace 6 o 7 años se convirtió en un proyecto de tesis que pretendía y que sigue pretendiendo experimentar con personajes que puedan saltar de la pantalla al mundo real y que puedan generar mayor interacción con el público y con las personas que están pendientes de lo que sucede en esas historias. ¿Cuánto afecta esa interacción actual o potencial que se pueda lograr del proyecto a la hora de crear el guión o de darle forma a la historia? ¿Vos definiste una historia que luego dividiste en varios capítulos o cada capítulo era una historia nueva? ¿Y cómo la evolución de la interacción misma, que es 10 veces más fácil encontrarla tal vez en una plataforma web, iba afectando la evolución de esta historia? Bueno, creo que esa era la gran pregunta. Con este proyecto en específico, con Dele Viaje, creo que esa era la gran interrogante. ¿Cómo generar esa interacción y de qué forma jugar con el público y qué tanto permitir o dar espacio para que el guión pudiera ser construido con el público y qué parte del guión ya tenía que estar hecha o construida por nosotros en el equipo de producción? Entonces, bueno, con Dele Viaje, creo que tuvimos que generar una especie de balance. Al principio, yo, según yo, me iba a volver loquito e iba a armar una especie de rompecabezas, un montón de historias, un montón de pedazos que pudieran irse produciendo conforme el público fuera votando y fuera eligiendo lo que quisieran que pasara con los personajes y con las historias. Entonces, pero al final tuvimos como que reducirlo a un experimento más pequeñito y que estuviera dentro de lo que se pudiera lograr a nivel de presupuesto y de recursos humanos. Y lo que hicimos fue construir un arco narrativo. Ya existía un arco para cada una de las cuatro historias paralelas que en ese momento estábamos trabajando, pero dejábamos un espacio abierto dentro de cada episodio para que pudiéramos abrir un espacio de votación al público para que decidieran qué pasara o qué iba a pasar con uno de los personajes en específico y que nosotros pudiéramos salir a grabar esa escena que formara parte del siguiente episodio. Entonces, como que de cierta forma ya sabíamos qué iba a pasar con la historia, pero sí hubo un espacio de libertad para que el público pudiera participar y pudiéramos grabar las historias o esos pedacitos de las historias a partir de lo que el público quisiera. Entonces, bueno, por ese lado sí hubo un pequeño experimento. Ahorita mencionaste el presupuesto y eso es algo con lo que rara vez tienen que lidiar las producciones tradicionales en televisión. En tu caso, hubo alguna sorpresa que en el devenir de la producción dijeras, pucha, ¿qué vamos a hacer ahora? Más allá del presupuesto y respecto de esto, porque también las formas de financiar proyectos tan disruptivos no son muy conocidas y el reto suma el factor económico al reto creativo, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia entonces para lograr no solo superar una primera temporada, sino luego traer el proyecto a más entregas que tuvo tan buena acogida? Bueno, esa primera etapa del experimento fue interesante a nivel de presupuesto porque, bueno, primero era un proyecto de tesis y era un piloto, eran escenas y episodios que habíamos grabado como parte de un proyecto de tesis. Entonces, bueno, creo que fue toda una primera parte que no contó con un presupuesto económico. Yo creo que fue un presupuesto más humano y fue una entrega más emocional, sí, de parte de todos los que estábamos integrando el equipo. Y creo que la sorpresa que nos llevamos es que el proyecto empezó a generar mucha demanda. Creo que éramos muy poquitos y era un equipo muy pequeñito para la cantidad de interacción que estaba generando el proyecto. Lanzamos, hicimos una especie de campaña de expectativa con un personaje que declaró su amor en la fuente de la hispanidad. Después lanzamos un trailer, después lanzamos el primer episodio. Y todo eso empezó a acumular una serie de interacción y de discusiones en redes sociales que creo que, bueno, no dimos abasto en ese momento. Creo que nos dimos cuenta que estábamos generando mucha demanda y éramos muy poquitos y no teníamos mucho presupuesto para poder hacerle frente a esa demanda que era muy lindo recibir todo ese montón de soporte en ese momento y darnos cuenta del montón de personas que estaban interesadas en este proyecto, pero al mismo tiempo toparnos como con esta realidad de no contar con un presupuesto para este tipo de proyectos. Entonces, bueno, empezamos a buscar patrocinios. Por ahí algunas marcas estuvieron interesadas. Al final no se logró concretar nada, ni nos quisimos mandar, digamos, a terminar de producir el proyecto con una marca en específico o con un canal de televisión en específico. Creo que el interés existió. Creo que fuimos nosotros al final los que no quisimos como mandarnos o tal vez sentíamos que no teníamos suficiente cancha como para poder generar historias con una marca que estuviera involucrada en ese momento. Y me imagino que ese fue un reto que sobrevino a la segunda y de eso es algo que vamos a conversar en el próximo bloque. De nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Regresamos después del corte. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando sobre las nuevas narrativas audiovisuales en Costa Rica y para eso tenemos de invitado a don José Pablo García, quien nos contaba justamente sobre su proyecto primogénito, la famosa serie de Le Viaje, un experimento que causó tanto revuelo en San José y que dio nacimiento a una nueva manera de consumir historias para nuestra generación y también para otras porque, José, me imagino que el interés vino de personas de muchas edades, de muchos lugares y hasta de muchos países. Hablábamos hace unos minutos sobre las formas de financiar un proyecto como este, también cómo habías logrado generar expectativa y, bueno, me encantaría que nos contés cómo fue tener respuesta de públicos que no eran quizás los esperados, ¿verdad? ¿De lugares remotos en Costa Rica o de personas de una edad que originalmente no pensaste que iban a ser fans de la serie? ¿Cómo fue eso? Bueno, todo eso fue también una experiencia muy interesante porque nos dimos cuenta que afuera de Costa Rica existía un público mayoritariamente costarricense que quería consumir o que estaba como loco por tener acceso a contenido costarricense y que no lo estaba teniendo, no estaba pudiendo tener acceso a este contenido porque hace siete u ocho años no era posible ver una película costarricense o una serie costarricense por internet. Entonces, De Le Viaje, en el caso específico de nuestro proyecto, creo que también eso fue loquísimo porque las personas empezaron a aparecer de todas partes del mundo, empezaron a aparecer costarricenses en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica y también personas no necesariamente costarricenses que estaban descubriendo el proyecto, pero como te digo, en su mayoría costarricenses que se ilusionaron mucho porque sintieron que de repente estaban teniendo acceso a historias y personajes costarricenses, pero estando ellos en otros países, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue una de las grandes, creo que lecciones y de las grandes oportunidades que tuvo el proyecto en ese momento y que quisimos seguir aprovechando y generando interacción con esas personas de otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces... Hemos mencionado varias veces la interacción en esta conversación y cómo impacta la interacción en estas nuevas narrativas. Esa oportunidad que dan las redes sociales y el internet de poder el público interactuar con el director o el productor o con el guionista, cómo puede enriquecer más las historias, dibujar el límite entre la ficción y la realidad y cómo lograr, mediante esos recursos narrativos y creativos, involucrar más a las personas en la historia. Puña, sí, vamos a ver. El tema de la interacción, creo, de poder definir lo que significa interactividad o lo que engloba esa palabra y ese concepto. Creo que es una de las cosas que tenemos pendientes como seres humanos, ¿verdad? Creo que todavía no hemos logrado como encasillar o darle una sola definición a lo que significa que un proyecto sea interactivo, ¿verdad? Desde mi experiencia personal, creo que me gusta pensar en dos mundos o en dos vertientes, digamos, de esa interactividad. Por un lado, la interactividad a partir de las herramientas tecnológicas o a partir de esas nuevas herramientas que tenés a disposición para poder generar proyectos que lleguen más fácilmente a su público o que de alguna forma el público pueda participar a través de votaciones o a través de los perfiles de Facebook de los personajes o a través de Twitter o a través del perfil del director o el guionista de la historia. Entonces, bueno, por un lado está ese mundo tecnológico que te permite explotar esa parte interactiva y por otro lado creo en una interacción más humana, más hacia adentro. Una interacción que tiene que ver con construir historias y personajes que nazcan desde la vulnerabilidad del ser humano y que puedan conectar con otros seres humanos a partir de esa empatía y de esa introspección o de ese mundo más mágico, como lo quieras ver. Entonces, esas son como las dos vertientes y me gusta jugar con esas dos cosas para crear historias interactivas que puedan apoyarse de toda esa parte más teórica, más tecnológica y esas estructuras tradicionales, narrativas que conocemos, pero que también puedan sacar provecho de esta interactividad personal, humana, empática y más introspectiva. Humanizar la producción audiovisual en cierta medida. Me queda claro cuánto te apasiona el tema y cuánto te ilusiona seguir emprendiendo nuevos proyectos y por eso quiero preguntarte cuáles son los retos a nivel presupuestario, una vez más. porque si cuesta hacer la disrupción a nivel creativo, imagínate a nivel de mercado. No tenemos muy claro cómo se comporta un mercado para hacer una producción audiovisual con estas características como las que estás mencionando ahorita y mucha de la producción o el financiamiento no estatal porque aquí, bueno, tenemos un fondo como el Fauno que tendrá recursos limitados y habrán otros recursos en el exterior, pero el mercado local parece que se inclina mucho por la producción comercial. Sí. Está encargada por un creativo para un producto específico, pero ¿cómo ves vos que se puedan sortear los retos de financiamiento para estos proyectos y estas nuevas narrativas? Sí, tenés razón. Yo creo que también es otro de los retos que tenemos como creadores y como productores audiovisuales que tenemos ganas de incursionar en este mundo más interactivo y sacar provecho de estas nuevas herramientas tecnológicas. Hay una serie de actores, vos ya mencionaste algunos, por un lado el Estado, que se ha ido involucrando más en los últimos años, sobre todo en los últimos cuatro años, con este proyecto que mencionaste, el Fauno. Es un fondo que a mí me parece fundamental, que me parece lindísimo y que nosotros tuvimos la oportunidad de obtener ese premio con la segunda temporada de la serie Dele Viaje y así como Dele Viaje han habido otros proyectos que han podido aprovechar los recursos de ese fondo para financiar sus producciones. Creo que es un fondo que de alguna forma nos refleja lo que podría suceder si este país en algún momento se anima a aprobar una ley de cine que pueda apoyar la producción nacional. Entonces, bueno, por un lado está el Estado, que siempre va a ser una figura importante de apoyo a cualquier tipo de proyecto, de proyectos comerciales a proyectos más independientes. Por otro lado, está la empresa privada, con las marcas y con los patrocinios y la forma en que podamos involucrarlos a ellos en nuestros proyectos creativos. Y creo que también es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo lograr un balance entre esos creativos que participan dentro de las agencias de publicidad y que están muy presentes en el mundo de estas marcas? ¿Cómo lograr involucrarlos a nuestros proyectos, a nuestras narrativas, para generar un balance creativo que nos permita estar contentos a los dos lados, que permita a la historia tener esa libertad y esa fluidez y esa espontaneidad que es tan importante para generar la empatía, pero que al mismo tiempo sea algo que funcione para esa marca o para ese producto en específico? Bueno, ahí está claro que hay un reto nuevo también del que podemos hablar en el siguiente bloque. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos después de este corte. Gracias por continuar con nosotros en una edición más de Especiales UCR. Acá, José Pablo, queremos entender, como bien conversábamos ahorita, el futuro de estas nuevas narrativas, de estas nuevas plataformas también y de cómo llevar la interacción más allá de lo personal. Vos nos comentabas que para vos es muy importante lograr una conexión emocional de esa interacción que trascienda lo tecnológico y llegue a tocar la membrana personal de la audiencia, pero también hay que tocar la membrana de los potenciales patrocinadores que puedan hacer posible que estos procesos creativos sigan surgiendo en el panorama nacional y regional. contanos tal vez cómo fue después del éxito que ha tenido de Le Viaje en algunos concursos internacionales donde hemos visto que ha estado nominada la serie, que ha sido muy bonito ver cómo una producción costarricense ha llegado a representarnos en países como Alemania o Colombia. ¿Después de eso qué sigue en la cartera de producción de José Pablo García y cómo ir adaptando entonces el éxito de un proyecto para darle pie a otro nuevo o para llevarlo más allá? Bueno, como mencionaste, creo que sí, la serie, específicamente la segunda temporada de la serie, quisimos que hiciera un recorrido en diferentes países, mandar la serie a participar en festivales, de televisión y festivales de series web que han estado creciendo mucho en los últimos años con todo el surgimiento de las nuevas tecnologías y de los contenidos con narrativas transmedia, interactivas. Entonces, quisimos intentarlo con la serie y mandarla a participar en diferentes festivales. Por otro lado, bueno, personalmente he estado involucrado en otro tipo de proyectos audiovisuales, largometrajes, también trabajos más institucionales, documentales, como profesor también, empezando una etapa como profe, que eso me tiene muy ilusionado. Y por otro lado, sí hay un proyecto personal al que le tengo muchas ganas y mucha ilusión. Estoy arrancando con un proyecto de largometraje y ya estoy por ahí con una primera versión de guión y tratando de empezar a buscar recursos, financiamiento, lo que hablábamos ahora, para empezar a levantar y empezar a desarrollar el proyecto. Entonces, sí, por ahí estamos empezando. ¿Cómo preparar al gran número de televidentes, no sé cuál sea el concepto para la gente que ve televisión e internet, para esa gran audiencia, para estos nuevos productos y para estas nuevas interacciones con la producción? Porque estábamos acostumbrados a que normalmente la publicidad financia un canal, un canal financia un proyecto televisivo o alguna productora independiente, pero ahora vemos cómo desde una tesis puede surgir algo que trasciende las fronteras, que puede pasar una temporada del experimento y lograr posicionarse en el imaginario de un grupo importante de la sociedad y de una generación. ¿Cómo llegarle a esa gente que todavía no sabe que existe la televisión por internet o estas nuevas narrativas? ¿Cómo involucrarse desde lo individual con estas historias que tal vez nos reflejen nuestras realidades también? ¿Cómo llevarlo ahí? Bueno, estás tocando un tema también fundamental a nivel de producción audiovisual, cine y televisión y que tiene que ver con esa democratización de las nuevas tecnologías, de que podamos llevar el acceso a estas nuevas tecnologías a todas las personas. y que creo que es un proceso que ha ido sucediendo también de forma escalonada en los últimos años. Es impresionante el fenómeno que han sido plataformas como Netflix o todas estas plataformas, no las voy a mencionar, pero hay varias que han sido un fenómeno impresionante en los últimos años y que han acaparado por completo la industria. Tanto así que la forma de hacer televisión se ha ido convirtiendo como más en películas para la televisión. Tienen una estética y una narrativa muy cinematográfica y esas son las series de las que todo el mundo está hablando en este momento. ¿Cómo la forma de consumir ese contenido ha ido cambiando? Es aprender de todo esto, ¿verdad? Para nosotros los que estamos en esto. De que las personas ahora pagan una suscripción mensual para poder tener acceso a una cartera impresionante de contenido audiovisual, que es de verdad impresionante porque es como que nunca se acaba. Es como que tienes acceso a cualquier cantidad de contenido. Entonces, bueno, también uno de los retos es ese. ¿Cómo lograr posicionarte vos con tus proyectos, con tus historias, con tus personajes dentro de este universo tan repleto y tan lleno de un montón de contenido? Es impresionante. Tenemos en el celular acceso a lo que sea que queramos, a cualquier hora del día. Entonces, ese es otro de los retos que tenemos como realizadores. Y por eso te hablaba de la importancia de construir personajes desde la vulnerabilidad, desde la empatía, desde la magia y cómo lograr generar conexiones más auténticas con el público. Y al mismo tiempo, cómo lograr integrar a la empresa privada, a nuestros proyectos, por lo menos aquí en nuestra pequeña industria audiovisual, porque es una industria muy pequeñita. Yo no sé si ni siquiera se puede llamar industria. Somos un país muy pequeño. El contenido que creamos tiene que pensarse más a nivel regional. No podemos pensar en construir personajes que puedan generar solamente empatía aquí en Costa Rica, aunque eso es muy valioso también. Creo que tenemos que pensar más a nivel regional, a nivel latinoamericano. Y como región tenemos muchas deudas con la empatía entre nosotros también. Entre nosotros mismos, empezando por ahí. Pero bueno, creo que ese es el otro reto. ¿Cómo lograr construir una comunidad latinoamericana de contenido y que pueda ser sostenible financieramente hablando? Creo que son muchos los retos. Y creo que estamos viviendo una época linda. Una época donde los que producimos y los que tenemos muchas ganas de generar contenido, tenemos muchos espacios a disposición para experimentar y para interactuar. Entonces, creo que personalmente eso es lo que intento. Sacar provecho de ese universo de oportunidades para seguir contando historias. Y contar historias de una forma distinta, de otra perspectiva. Lograr, tal vez, elevar el nivel de los procesos creativos y impactar de distintas maneras a las audiencias que creen en los proyectos. No solo viéndolos o compartiéndolos, sino tal vez eventualmente financiándolos. Exacto. Que ese puede ser un reto muy interesante. José Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy. Muchos éxitos con tus proyectos por venir y con los actuales. Gracias de verdad por acompañarnos. Y ojalá que podamos seguir conversando con ustedes también en las próximas ediciones de Especiales UCR. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Especiales UCR.